Hola, yo soy Florencia Villa del sexto Medicina del Liceo número 8 y en este vídeo voy a hablar sobre la novia robada de Juan Carlos Onetti. Netti nació en Montevideo el 1 de julio de 1909. Él fue un escritor uruguayo, autor de novelas, cuentos y artículos periodísticos. Él fue uno de los pocos narradores contemporáneos de Uruguay. Novia robada es una obra que fue publicada en 1968. Esta es del género narrativo y su género novel. Este nos va a permitir profundizar más en la psicología de los personajes. Voy a hablar de esta obra porque me parece muy interesante y entretenida y me gustó mucho cómo refleja situaciones de la vida real. Yo de esta obra elegí profundizar en un tema, el cual es cómo una persona puede querer algo pero después de eso no quiere nada. O sea, no tiene ningún plan además de eso y esforzarse por eso. Luego, nada más. Ahora podemos ver cómo la protagonista, Moncha, va a hacer todo por casarse, por lograr tener su vestido, por todo. Pero luego de eso ella no tiene ningún plan a futuro. O sea, ella se quiere casar y luego no tiene ningún plan. Ahora voy a pasar a leer tres citas las cuales reflejan lo que le estaba mencionando anteriormente sobre Moncha. Ella fue a la capital y regresó a nosotros con un vestido de novia. El día de su casamiento, celebrado en la Basílica Santísimo Sacramento, lució un vestido de crepé con bordado de strass que marcaba el talle alto. Una vincha de strass en forma de escofiadornada la cabeza y sostenía el velo del túl de ilusión. El padre Wegner me va a casar con Marquitos. Bueno, podemos ver cómo Moncha en estas citas ella dice que se va a casar con Marquitos, el cual había fallecido. También menciona el túl de ilusión, que es ese, lo nombran porque hace como una barrera entre la realidad y lo que ella, y su ilusión que ella tenía con casarse. Voy a pasar a leer otras tres citas que dicen, me voy a casar, me voy a morir. Usted se va a casar y me voy a morir. Se aburrió de respirar. En estas citas podemos ver cómo Moncha, luego de casarse, no tenía ningún plan a futuro, no tenía nada. Ella dice que se va a morir. Por eso al final podemos ver cómo ella, como dice, se aburrió de respirar. O sea, ella se dejó estar y falleció. Ahora voy a hacer una comparación de la obra La novia robada con la situación que yo elegí, el tema, y con una película que es El cine negro. Esta película es sobre una bailarina la cual ella pierde el sentido de la realidad cuando una nueva compañera llega y la amenaza con robarle el papel principal del lago de los islios. Como podemos ver, tienen una gran similitud con Moncha, con su situación, porque ellas solo quieren eso. Pierden el sentido de la realidad, solo quieren eso y no tienen ningún otro plan a futuro. Solo quieren lograr eso. Muchas veces a nosotros mismos no sucede como Moncha. Muchas veces nos centramos en algo, nos obsesionamos con algo que queremos y olvidamos el resto. Todo lo demás lo dejamos. Muchas veces los sueños nos pueden jugar en contra. Esto lo digo ya que muchas veces nos obsesionamos por querer cumplir nuestros sueños, pero también eso hace que ejemos los demás de lado, como lo mencionaba anteriormente. Pero también tienen su parte buena, ya que muchas veces son lo que nos motivan, nos impidan a seguir adelante. Pero no tenemos que olvidarnos de nuestra realidad, es la que es la que nos hace más fuertes, nos mejora personalmente. Gracias.